Hola de nuevo, creo que ya he configurado bien la grabación del vídeo para que se vea bien Teóricamente esto está en Full HD y tiene que verse bien y escucharse bien Bueno, a veces puede que se escuche mal porque las horas se han quitado de enfrente de la ventana donde entra la luz en mi habitación No sé la que tengo enfrente para que me dé la luz Se han pasado a otra fachada, o sea que puede que haya ruidos de taladros o cosas Pero es que quiero grabar ya esto porque ya no me aguanto Bueno, no sé si sabéis que en noviembre sacaron con el estreno de aplico de Frozen 2 Unas cajas de maquillaje súper chulas Y yo quería, ¿qué pasa? En aquel momento no tenía dinero y dije, me espero Porque no creo que no reponga nunca más Me espero y cuando me den dinerito por Navidad, pues las compro y será mi regalo de Navidad Y es lo que dice, ¿qué pasa? Que se retrasan muchísimo porque justo cuando me llegó el dinero de Papá Noel O sea, el 25 me llegó el dinero de Papá Noel Sacaron rebajas de lo que es Disney en Colourpop Locura porque se agotó todo y no lo puse a conseguir Y hasta que volvamos a fabricar no lo pude comprar Ya sin el descuento porque ya se había acabado Llego encima con la maravilla que me cañó en aduanas Con lo cual me ha salido 33,34 céntimos 33 euros contra 34 céntimos es más caro de lo que te marca la página web Así que maravilla He pedido ya cuatro paquetes a Colourpop De esos cuatro, dos me han caído en aduanas O sea que el ratio no me está gustando La verdad, lo de aduanas lo considero un poco injusto Por el hecho de que no se ha fabricado en España No se ha usado mano de obra de España Nada ha sido en España Con lo cual no hubiera sentido tener que pagar IVA de España Cuando no he gastado nada de España Pero al final estoy pagando los impuestos de allí Más los impuestos de aquí Y no me parece injusto porque Lo que es España no he hecho nada Por este producto para ellos llevarse el dinero Que algún economista me corrija Pero a mí no me parece injusto Entonces, me pedí lo que viene siendo toda la colección Para tener las cajitas que es lo que me interesaba Viene así, en una caja bastante grandota La verdad, nunca tuve una caja tan grande de Colourpop Porque evidentemente pide pocas cosas Esperad que averigüe cómo se abre Vale, ya averigüe por dónde se abre Tijeras Qué emoción, qué emoción O sea, me pedí lo que es la colección Hay la cajita de Ana Y la cajita de Elsa Podría haber pedido solo las paletas O lo que me gustara Pero las cajas me gustaban muchísimo Y quitando El glitter este de cuerpo Que no veo yo que lo voy a usar mucho Porque básicamente ni salgo de noche ni hago nada Ni me disfrazo ni nada ya últimamente Pues, pero bueno Yo voy a buscar de uso Viene, viene empaquetadísimo Como siempre, súper bien empaquetado Nunca me habían puesto plástico De este burbujas O sea, porque son cosas grandes Quitamos el plástico Y ya viene así Ya es que difícil enseñar Esto será que el albarán Supongo Sí Y una tarjetita Que esta no la tenía Que creo que es la colección de las mariposas No sé Es una que Bueno, creo No sé Bueno, tarjetita Tamaño postal Vale Y pasamos A lo que Lo que pedí Primera caja que me viene Es la de Elsa Que sabéis que es mi personaje favoritísimo O sea En mi casa hay como 5 o 6 Elsas Distintas Podéis ver Elsa 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 Otra más allí Creo que había alguna más Por algún lado Bueno Estoy muy obsesionada con Elsa Y Y si me gustaría tener Las muñecas De De Del corto de Olaf De Navidad Porque ese vestido de Elsa Me flipa Y el de Anna También me gusta muchísimo Con las cabras Y el de Frozen 2 Me gustaría tener La muñeca de Elsa ¿Puedo hacer spoilers? Bueno El traje blanco Para no hacer spoilers Bueno Quitamos el plástico Y esta es la caja Me encanta este diseño Esto tiene Relieve El O sea Tiene relieve Se nota rugosillo Y No sé Es que no sé si se ve bien Todos los brillos Todo lo que tiene Por detrás Explicativo De lo que trae Y viene Como hacer algún lazo Abrimos el lazo El detalle Me encanta Sé que paga un montón De pasta Por esto Pero me encanta Y esto es lo que viene La caja Evidentemente la voy a usar La voy a usar No sé para qué Pero algo Si la gente me escribía cartas Que me encanta cartearme Me encanta Guardaría aquí mis cartas Pero no es el caso Bueno en fin Vienen cuatro productos Como veis Y no soy capaz De sacarlos Vale El primero de todos Es este tarro de glitter Que es glitter Plateado holográfico Lo voy a girar un poco A ver si se ve Todos los colores Y es en gel Y este La gente No sé por qué Se le fue la perola Se llama The dark sea Es de la colección De glitter Glitter Glittery Glittery Obsession Glitter gel Más un glitter gel Lo dice muy claro Esto en la página web Si la gente investigara Me encanta la tapa Por cierto Es que El diseño de estos elementos Me encanta La gente Si leyeron en la página web Se daría cuenta Que esto No es para los ojos No es para los ojos Te pone pelo Te pone cuerpo Lo que quieras No es para Bueno viene una tapita protectora Es para los ojos Y la gente Se le pone los ojos Y se le va mucho la perola Uy bien Siempre me pasa igual Huele un poco rarito Bueno A mi me huele rarito No se Y Es mítico gel Que podemos encontrar En cualquier lado A ver Es un glitter Muy bonito Muy bonito Ahora que te transfiere Se nota fresquito el gel Bueno es como cualquier glitter Yo cuando iba En Hace muchos años Compraba sin el chino Realmente era como esto Osea El de que usan carnavales Y Y sin más ciencia Esto es Para lo que sea Pero no para los ojos Porque hay unas partículas De glitter Enormes Y es que ya la página web Lo dice Yo no se porque la gente No hace caso Veo que el relleno Es de esta textura Como se llama esto Polispal no Pero hago así Espero que luego sea fácil Quitar esto Para poder usar la caja Para cosas Vale El siguiente cosa Que me gusta Que tampoco me hacía Muchas gracias Son glosses Vienen glosses Y yo no soy muy de glosses Pero bueno Se que se lo voy a poner De moda otra vez Y esta vez viene un gloss Que es Transparente ¿Cómo se llama? Con glitter Así como Món transparentillo Y se llama Es que como está en blanco Y el fondo es blanco No veo nada Mythic Journey No Mythical No Mythic Mythic Journey Osea Viaje mítico Y el glitter es Uy Valita de pincel No me gusta mucho Me voy a remangar Porque luego me llena de mierda Es que si Como recordaba Transparentillo Con glitter Plateado Tiene bastante brillo No me gusta la varita Pero bueno Que lo usa Me encanta Es que el diseño Me encanta Me encanta Osea Si algún día acabo Este glitter No sería capaz de tirarlo No sé como limpiarlo Para poder usar Otra cosa Pero de verdad Me encanta Luego también viene Un labial En bullet Y es el color Little Snow Acabado crema No sabe brillante Se nota metálico El cacharro Y es este color Que no lo voy a abrir ahora Porque Tengo 20.000 labiales Y es que Esto llega súper tarde No voy a hacer un review De esta colección Cuando salió en noviembre Y a todo el mundo Habéis visto Ya la tal Voy a comprar Así que tiene pelitos Que después No aprecio Ningún tipo De pelito Ni regularidad Así que Nos fiamos Del control De calidad De color pop Osea Apreciad El detalle Por dentro Y por fuera Que bonito Por aquí Frozen 2 De Disney Y color pop Evidentemente Me sirve Se nota lujoso Para lo que cuesta Y luego al final La paletita Que no sé por qué Yo pensé Que era más grande Pero es bastante pequeñita Es de 9 tonos Y Espera A ver si tiene Plastiquete Si tiene plastiquete Bueno Brilla No sé por qué Le han puesto Que brille Los ojos Y me da un poco Mal rollo Porque según Como le dé la luz Parece que Elsa Está poseída Y nada Son colores A ver Me parecen mucho más De mis colores La paleta De Anna Pero No iba a dejar De comprar La paleta De Elsa Cuando Elsa Es Mi personaje Favorito Y la verdad Aunque pareciera Que Elsa Es de ese colores Fríos No son tan fríos Quitando el plateado Del azul Que el azul Tiene un arañazo No sé por qué Se ve Bueno Da igual Son todos colores Bastantes Neutrales Rojizos Quitando El blanco Con shimmer El glitter Que es como El glitter Del otro Sinceramente Sí Déjame ver No lo tengo En esta mano Es el mismo glitter Pero este debe ser Indicado para ojos Supongo O no Bueno Se abre Que leas Lo de la gaja Del plateado Son colores Bastante Cálidos O sea Hay Uno Dos Tres Tres colores El glitter No contamos Así que Es bastante ponible Muy Muy bonita Ahí No es cuadrado Esto No Que sepáis Que no es cuadrado Pensé que cuadrado Pero no Es más alto Que ancho Se cierra con imán Es que Todo el detalle De los copos De nieve Y Muy bonito Todo A lo mejor Es el tamaño Está entre las paletas De nueve Como no tengo Ninguna paleta De nueve De color pop Pues Pues me sorprende Es que de verdad Está súper bien Cuidado Y el relieve Y todo O sea Tiene relieve Aquí dentro Me gusta muchísimo Es súper bonita La caja Ay Yo como sabré Hacer un enlacito Bonito Bueno Lo hago para luego Porque si no No acabo el vídeo Y luego pedí Pues O sea Pedí Es el El balde De todo La caja De Ana La caja de Ana Es la misma idea Pero de Ana Y evidentemente Como es Lila Pues me gusta Aunque Ana Me parezca un poco Petarda Aunque esta Película de reconocer Que me ha gustado más Esta ya no tiene Los símbolos De los elementos Este tiene Este símbolo Que no sé qué Es Para hacer cosas de sirena Ay Y también Tiene el relieve Por dentro Por fuera Esos glitres Es tal Vale Pues es lo mismo Exactamente Pero con otros colores O sea La idea es la misma El glitter Que viene en este caso De cuerpo Se llama Waterfall O sea Cascada Y es dorado O sea No entiendo Se llama Cascada Y es dorado No sé Yo le pondría Otro nombre Pero bueno Y aunque es dorado Sí que tiene Partículas Que brillan en verde El bullet El bullet Es también Crema Se llama Going North Este es el diseño También exactamente igual Se siente metálico Este es como más oscuro No son parecidos Es de la misma gama No huele a nada Es que se me olvidó Porque yo tuve un labial solo De Sephora Y nunca más Porque olía a mierda O sea Me huele fatal Yo no sé Y con los olores Yo soy bastante exquisita Y si va a ser algo Que va a estar encima de mi nariz Lo voy a estar oliendo todo el rato El gloss No es purpurina Es color Color gloss O sea No sé Cómo decirlo Se llama Free Spirit Nunca tuve un gloss así Bastante Denso Buah El pincel está durísimo Espérate Se había quedado Como un poco tieso Pensé que era con más color Pero no No Es muy transparentillo Nunca tuve un gloss así Cuando usaba gloss Ahí con mis juventudes De 20 años O antes Era transparente Solo usaba gloss transparente No usaba ahí De colores Creo que ni existía No me enteré Y la paletita Pues lo mismo Esto El mismo dibujito de Ana Y Abrimos El espejo a mí me sobra Podría ser más barato Y otro espejo Y son estos colores Que Como veis son mucho más Mi tipo de color Que Viene un poco la misma idea Es color Malvas Bueno no Este es como más malvas Y dorados Y naranjas O sea Me parece que esta La voy a usar mucho más Ay que bonita Bueno el glitter dorado Pues viene bien Que me gusta usarlo Aunque ya tengo Mi glitter de De Lime Es que me gusta Que tenga hasta dibujitos En la parte Donde están los Los cacharros O sea Es como Muy cuidado Este No sé Hubiera sido más fácil Poner yo que sé Un papel Plateado O algo así Venga para adelante Ya está No Tiene diseño En todos los lados Y me gusta Mucho La verdad es que estoy muy contenta Con las cajas de Disney Tanto las cajas De De la colección Esta de la Mascarada Como estas Que son Súper bonitas Y esta Pues me gusta más Pues más grande Y me sirve para Guardar cosas Y tal Así que Pese a lo que me ha costado Con aduanas Y todo Estoy muy contenta Con el resultado El resultado Eso es que digo Pese a que he gastado Tanto con las aduanas Y estoy Me ha sido un poco carete Estoy muy contenta Porque la verdad Es que es una colección Muy bonita por fuera Y por dentro Porque son colores Bastante usables Y quitando el glitter Ese de pelo Que no sé cuándo Lo voy a usar No sé cuándo Cuando vea un concierto O algo así Pues me marcaré Un maquillaje de euforia Aunque voy a conciertos Normalmente de heavy Entonces Pues Pero bueno Siempre he ido un poco Al revés del mundo Tener conciertos de heavy Y vestir súper Como No sé De colores Ya solo con eso Ya llamas la atención Pero sí Pero bueno Así va la cosa Nos vemos en el siguiente vídeo Ahora de nuevo Voy a hacer como un haul Rapidito O sea Lo compro estos dos meses Pero yendo rapidito Porque Estoy En una situación Precaría Tengo El trip Por decirme una caja Porque no me he llegado Suficientemente de altura Tengo este fondo Que está No está cogido con nada En cualquier momento Se va Al suelo Así que Cuanto antes lo haga Antes evito Que haya un estropicio Y Gracias que estoy Grabando con ventana cerrada Porque es que si no Llega el aire Y A la mierda todo Si estoy haciendo pruebas Con fondos A ver si Me acabo apañando Y Cuando vea algo así Que me convenza Lo tengo que ver Luego editado El granador y tal Pues A lo mejor me hago uno de tela O no sé Como apañar Bueno El caso Empezamos por cositas Que he ido comprando Esto en tienda O sea en tienda física No yendo a internet He estado en busca Una crema de manos Que no me hiciera Ecemas O sea más Ecemas Lo que ya se me Producen Por mi piel Atópica Y encontré Esta gama De cien 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 Me parece una crema Bueno No me está saliendo Granitos Ni nada Ni cien Y los ingredientes Pues parecen bastante buenos Porque tiene bastante Aceititos De plantas El problema Que le veo a esto Que se me parece un poco Engañabobo Es que lo llamen Caléndula Y Caléndula Está pues De los últimos ingredientes Básicamente Que tiene más Aceite de Oliva Aceite de De girasol Y otros tipos de aceites Que no sé ni qué especies son Porque viene el nombre científico No sé cuáles Que La Caléndula O sea que Porque no lo llaman No sé Múltiples Aceitillos No sé Pero bueno Que me está yendo bastante bien Eso Crema de manos Caléndula Cien Nature Me ha gustado mucho Quiero probar otras cosas De esta gama de cien Por ejemplo El contorno de ojos A ver si también Me es bueno Para la La piel Y mis ecemas Y mis movidas Por probar No me acuerdo cuánto costaba Pero es bastante baratita Así que Bueno no tan baratita Como la normal Pero Es bastante asequible Más cosas Bueno no Quería empezar por otra cosa También me he pedido una cosa Que no es nada de cosmética Ni beauty Que es una mochila Yo no la quería este color La quería lila Pero el señor se confundió Aliexpress Entonces La discutí Y me devolvió el dinero Entonces la estoy usando Porque me salió gratis Y Aunque no sea un color Que me guste mucho Por no decir nada Pues es gratis Y según Irse una itaba Es una mochilita Es un poco más pequeña De alto Que un libro De a cuatro Con lo cual Libros de a cuatro No te he entrado Pero bueno Como bolso está muy bien Porque un uso de mochila Entonces no estás ahí cargando Con un bolso de bandolea De hombro O sea No me carga tanto la espalda Y otras son bastantes cosas Es bastante ancha Si es hortera Porque es una ita baja Es el objetivo De la mochila Que sea hortera Lo que no me gusta Es que tenga doble Doble cremallera Aquí La parte esta del transparente Que no la uso tanto Y en cambio La de la parte grande Solo tiene una Y mejorada Porque está de lado Que no suelo Meter mano Y dentro tiene Bolsillitos para No voy a decir el móvil Porque el móvil no te entra Para cosas Y bueno A ver Que no se colocaría Pero me parece Bastante bien hecha Para el precio Que tiene Esto sintético Plástico Y las cintas Dan muchísimo De largo Yo pensé Que iba a ser En plan pequeñito Pero no No Tamaño adulto Grande Gracias Pasamos a Bueno He comprado Se me está acabando La crema de día Entonces he querido probar Que nunca he probado Esta marca Que es Clinique Porque estoy un montón De tiempo buscando Algo que sea Antiarrugas Y matificante Porque es lo que necesito Y me cuesta encontrar Que pasa Que he estado Comparando El precio Al mililitro Para ver Realmente Cuál es la más barata Y Encontré una oferta Y En una drogaría De aquí Y al final Me acabo de ir comprando Este sistema De Clinique He probado Clinique Es para que vaya bien Lo que hice fue Comprarme Lo que es La parte Del gel Crema La que es Oil Control Gel Antiprillo Básicamente Que es lo que necesito Y luego Lo combiné Con el efecto Bueno efecto El principio activo Como se llame De arrugas Entonces tengo Matificante Antiarrugas Y si Esta Como conté la oferta Pues me salía Más barato Esto Que comprarme La que se llevaba Usando De Y me gusta Muchísimo No es que se llame Simplemente Que ahora la oferta Estaba esto Y mira Nunca he probado Clinique Vamos a probarlo Y aparte es que Vienen muchísimo Porque estos son 115 mililitros Y estos son 10 mililitros Los sumas Y claro Al final me costaba Pues a lo mejor Algo menos Que el doble De la otra Entonces Pues me salía Más barato Ya os contaré Cuando lo Lo use Más cositas Bueno Fui Bueno Los que había contado En mi vídeo De los aceites Esenciales Está muy Muy in love Con Pranarom Y quería probar cosas De él Porque me parecía Como Como decirlo El Joe Living De Europa Porque básicamente En Estados Unidos Y todo el mundo Joe Living Joe Living Joe Living Pero Esa empresa Aparte de tener unos Precios ultra mega caros No me da Buena spin del todo Porque El El Fundador O creador O como se llame De la empresa Empezó vendiendo Cuando empezó Yo no sé Hace cuánto Veinte años O treinta Un rollo En plan De si Yo estaba Para Que había tenido Un accidente De tráfico Y no podía Andar No sé Que movidas Y que se cubrió Con aceites Y en plan Perdona el magufismo Entonces ya Esas cosas No me molan Luego tal Y luego tiene Un sistema de negocio No quiere decir Que sea Super turbio Porque por ejemplo Super turbio Es Herbalife Pero No me acaba De convencer Si no eres Del club Por así decir Que no estás Ingrito No te hacen Descuento Y aun con Descuento Que es un 24% Es ultra mega caro O sea Es que son carísimos Esos aceites Esenciales Yo no te discuto Que sean buenísimos No discuto El producto Discuto El sistema de negocio No me parece Guay Entonces pues Me estoy yendo A Pranarom Que es una empresa Aquí de Europa Y aún encima Es que aquí creo que no tiene Nada que envidiar A la cantidad de aceites Esenciales que maneja Respecto al Blue Libby Y son precios Mucho más asequibles Entonces Esto se vende En farmacias Tienes que ir a la página web Y mirar En el mapito Donde tienes una farmacia Que te lo venden Entonces compré Este que es De difusor Es una mezcla Que Me encanta como huele Bueno Ya te viene el licorito Aquí de difusor Donde está el castellano Se llama Meditación Y olores sagrados Fragancia Preciada y sagrada O sea Tiene ser un nombre místico Pero os juro que huele genial Y lo que tiene es A ver Este es el frasquito pequeño El de ahora tiene más colorcillo Pero es lo mismo Tiene Naranja dulce Lima Incienso Bergamota Canera de Celiam Ceilam Perdón El Emi Narva de Levaraya Entonces es una mezcla Que han hecho ellos Y es que es para Ambiental Y hay varios Hay varios seis o así Esta Es que huele Genial O sea Es que aparte No nos da a cabo Porque son 11 euros Pero son 30 mililitros Un bote bastante grande Y te da para muchísimo ¿Qué pasa? Claro Comprar todos estos Por suelto Me sale más caro Comprarme ya el conjunto Y como me lo quería Para ambiental No para hacerme recetas Ni nada Que huele muy bien Es que huele muy bien Los aceites Bueno Este lo único que te tiene De especial Que te dice Es que Tengas cuidado Y no se use En niños menos de dos años O sea Difundidos En habitaciones Con niños menos de dos años Y ¿Qué es lo que dice algo? Bueno aquí no viene Pero viene un papel dentro Un aspecto Gente que tiene problemas De corazón Rollo de alta Y cardíaca Así pues Mejor No difundirlos En su presencia Pero os lo juro Que huele Me encanta Tengo que conseguirme Más de estos Que son mezclas Ya hechas Porque huelen Había algunas Sin más Que me molía muy bien En la farmacia Y luego Hice un pedido Bueno también Me compré Este desodorante Ya sé que no es De los mejores Pero es que Tengo un problema Yo no puedo usar Ningún tipo de desodorante Que sea húmedo O sea Gel Roller Cosas de estas No puedo usar Ni siquiera El ¿Cómo se llama? El de Que está el de aluminio No ¿Sabes cuál les digo? Que el piedra Esta Piedra de alumbre Eso Piedra de alumbre Como se llame Tampoco puedo usar Porque todo lo que sea Mojado Húmedo Me hace irritación En el Somaquillo Porque Mi piel atópica Entonces te gusta Cosas que salen secas Y secas por desgracia Solo sé de esto O sea que sea así De difusor Y no me hace mucha gracia Porque estoy pensando En el medio ambiente Y a lo mejor Ya no son tal Pero bueno Yo ya sé que no es el más sano Pero es que Son los que te acusan Los que te pongan así dry Que sequen al momento Porque es que si no Os juro que Me queda en carne viva El sobaquillo Entonces yo los dientes Que no puedo hacer Tan eco como Quisiera Pero es lo que hay De momento me está gustando O sea tampoco Es que tengo una fragancia Súper fuerte Y nada Pero sí que Al menos No me da irritación Que ya es bastante Eso sí Tampoco lo uso todos los días Porque mi piel no lo aguanta O sea me lo pongo Después de cada ducha O sea cuando me ducho Me lo echo Y no me lo echo todos los días Y estoy contento Entonces así Así me dura tanto Porque no lo uso todos los días Y nada Y luego hice un pedido E-Earth Ahí sí que lo pedí online Entonces me pedí Tres botecitos De las De las Llevo enseñando yo a tiempo Ya llevo tiempo con esto De las vitaminas del pelo Piel y uñas Y creo que ya va a ser la última vez Esto ya son tres botes Me da para ocho meses Y creo que ya voy Parar de tomar vitaminas Y pasarme A hacerme mezclitas Con aceites esenciales Y ya que me pedía Vi que había oferta Y me compré Dos aceites esenciales De marcas de Estados Unidos Estas de No hubo esencia Hoy Que me parece un poco Leí la página web Tampoco me parece que sea La más cósmica Y Mejor del mundo Pero bueno Estaba de oferta Y es citronela Que lo voy a usar Solo para el difusor Básicamente para repeler Los mosquitos Huele a A hierba Huele a hierbas O sea A hierbas del monte A hierbas del monte A ver que solo es una Pero No me parece que sea Un olor Que agarra de todo el mundo Ya os lo digo Pero bueno Yo creo que esto Mezclado con naranjita O cosas así Bueno, también Como es la receta De repeler mosquitos Y Y creo que Bueno Tiene que funcionarme Y Aquí dice que es 100% puro Aceite de citronela Veremos si es verdad Bueno Y tiene bastante Bueno Los beneficios Talos de que Y como se puede Con quien pega Que dice Con madera de cedro Lavenda Lemón Y lemongrass Dos de ellos Lo tengo O sea Que haré Mis mezclas Para Para eso Para evitar Los mosquitos O en verano Esto es un bote De 30 mililitros Y me costó 2,60 euros O algo así Tampoco mucho Así que Esto no lo voy a usar Para hacer nada más Que eso Me da el difusor Y que evitar los mosquitos Para las noches Sobre todo Y así Y luego Me cogí Este Que es de No sé qué marca es Arts Natural No sé cómo se lee Que la verdad Esta marca maneja Muy poquitos Pero también son bastante económicos No creo que sean muy Para allá Pero bueno También lo voy a usar Bueno Este Más que En difusión Que a lo mejor También es para Este es de 10 mililitros Te digo ahora 15 mililitros Para hacerme colonias Este Es que dije No dije Pachuri Es Pachuri Entonces claro Como es tan floral Lo voy a usar Para Para el perfume Ya os digo Casi por Si solo No me gusta Como huele Pero bueno En mezclas Espero que me huela mejor Esto Como compro por internet Lo voy comprando un poco a ojo Porque En internet No puedo olerlos Entonces no No te sé decir No sé si es porque Me huele mal Esta marca Que es un poco A lo mejor culera O Si el Pachuri Pero bueno Tóricamente Dice que está destilado De Del Pachuri Procedente de Indonesia Bueno Vale Y es cruelty free Dice no Tiene Lentes sintéticos Está ahí verificado Por De No sé como se dice Este inglés En castellano Bueno Tested and verified For purity Entonces Tóricamente Dice que es puro O sea que Va a ser que huele así el bicho O sea el bicho Lo planta La flor Es que Los dos estos No es que me agraden Del todo Pero tampoco es que me desagrade No sé como decir Es en plan Bueno Aquí hice Piel más Suave O sea que también Supongo que se podrá usar Para la piel O sea para ese efecto Me refiero Pero bueno Yo lo voy a usar Principalmente Yo os digo Para hacerme perfumes Que lo que hago es Bueno Ya voy a tener un vídeo De como hago ellos perfumes Pero los voy metiendo En botes de estos Este me quedó blanco Pero creo que me quedó Restos de jabón O sea No es que se quedara blanco Porque no O sea Los ingredientes que uso Son transparentes Quitando los aceites Que a lo mejor El de naranja Es un poco naranja Pero el resto Al huele también Que os juro Me encanta esta colonia Lo que pasa es que le hice Con aceites un poco Regulín de calidad Que dudo yo De que sean 100% puros Porque Esa legislación Es un poco lasa Entonces No dura mucho el olor No Porque aparte Lo que he probado De los que tengo De glamacore Estos Lo he hecho con el difusor Y a las pocas horas Ya casi no huele O sea Si abro el difusor Y huele el agua Casi no huele Pero el de planarón Es que lo he dejado Como de un día para otro El bicho entero Si no funciona Y quedaba ahí Al aire Y seguir oliendo Como si recién Hubiera echado En las botas O sea La calidad de planarón Me está Flipando Porque No es tan caro A ver Depende del aceite Evidentemente Hay aceites que son Súper mega caros Pero Está bien Asequible de precio Pero Es que Es una calidad Suprema O sea En plan Que dura muchísimo el olor Y me parecen súper buenísimos Entonces Yo ya a partir de ahora Voy a comprar todos ahí De esa marca Que me fío Entonces Bueno Eso es lo que os digo Estos dos últimos Cogí porque había oferta Blablabla Y el que pedí ayer Pues eso Pero tampoco me da mucha confianza Para hacerme rolons O meterlos en cremas O así Así que Para Perfume Porque realmente Estás usando como 10 botas O así En 50.000 litros Y difusor Y cosas así Entonces Eso Dejadme comentar Si os interesa el tema Pero si no Yo cuando me dé la gana Si no me la pedís Cuando me dé la gana Os cuento Cómo se hacen Las colonias Y creo que voy a mejorar Nada más Así que Esto es lo que Lo que me he agenciado Estos dos meses Espero que paséis Una buena semana Y os vaya todo bien Y Y Pasaos por el blog Porque sí que estoy últimamente Muy Habladora en el blog Hablando un poco de todo Friqueces Y movidas varias Así que Nos vemos por el blog Venga Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!